Pues nos vamos para La Voz Kids, que está de moda, está feliz, está maravilloso. Pues resulta que hay un ex participante que hace como unos ocho, nueve años estuvo aquí. Y Nico Hernández ha generado... ¡Ah, Nico Hernández! Y a mí me fascina ese hombre. Ese chico, porque generó una diferencia musical dentro de lo popular. Entonces hizo parte... Un género nuevo, pues. Sí, él crea un género nuevo que nos lo va a explicar y todo. Es el consentido de Fanny Lu. Epa, estuvo con Fanny Lu, de acuerdo. Entonces yo quiero, Colombia entera, que ustedes... ¡Ay, estoy de un chillón! ¡Ese gallo le prestó el mío! Dios mío. Estoy cambiando de voz, Mari. ¿Estás de Voz Kids? Ya va, soy de Voz Kids. Pues resulta que él se sentó frente a las cámaras de la red a contarnos de ese nuevo género. Cómo se preparó para llegar a él. Y Nico, estás espectacular. Perdóname la novia por ser tan atrevido, pero sí. Bienvenido a La Voz Kids. Desde el año pasado yo veía a los niños y yo decía, yo quiero estar ahí. En 2016, Colombia conoció a un joven de 15 años que muy pronto se robó el show con su personalidad en La Voz Kids. Se trataba de Nico Hernández. ¡Felicitaciones! Eres el ganador de esta batalla. Gracias por esta oportunidad. Traje también mucho para esto y pues es duro de espíritu. Bueno, fue un momento maravilloso haber podido participar en La Voz Kids porque fue ese momento donde entendí que la música era a eso que me quería dedicar el resto de mi vida. Pasar por La Voz fue una experiencia de crecimiento personal y artístico, tanto que me motivó a empezar a estudiar producción musical, empezar a estudiar técnica vocal y empezar a estudiar en la guitarra. Fueron años, varios años de prepararme hasta el momento en que sentí que ya estaba listo para empezar a lanzar música y ha sido desde entonces casi nueve años fascinantes. Cuando terminé La Voz y ahí hacía género pop, empecé a conectar con el género urbano y empecé a hacer la transición en pandemia al género regional colombiano y regional mexicano. Fue un proceso maravilloso donde aprendí, crecí, conecté con más público y más personas. Tiene de dos palabras, la primera es musai, que es el momento en latín donde bajan las musas de la inspiración y la otra palabra es oriri, que es el origen de la inspiración. Inspiración es la forma de hacer arte de adentro hacia afuera. Estamos en este momento presentando nuestra canción Eres en desarrollo y que es una carta de amor, una carta de amor para toda la energía femenina. Lo más grande fue pensar en mi hermana, en mi mamá, en mi novia, en todas las mujeres y toda la energía femenina que me rodea, ¿sabes? Pues creo que es igual y eres esa canción que puedo entregar a la energía femenina diciendo, mira, somos amor, disculpa. Se motiven y que lo más importante es el amor, el amor por ti mismo, por todo lo que te rodea y por lo que haces. Si entras a este proceso con amor y con gratitud, permítete que este proceso cambie y mejore tu vida profesional. Es un pelado como ha crecido, aparte, está bien yo. Increíble, pero además hace lo que se debe hacer con un proceso creativo, que es mezclar de una cosa y de otra y sacar productos inéditos. Y todo lo que estudió porque se le generó esa inquietud precisamente por su paso por la voz que se dio cuenta que eso no era salir en televisión, lo que acabas de decir. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, papito? ¿Y cuando se nota que es como exitoso cuando empiezan a hacer como, porque la lanza solo y después se le pega? Que se le pega a Pipe, que Pipe se pega a todas las canciones, porque Pipe ya una vía artística exitosa es porque se pega a todas las canciones exitosas. Le dicen afiche. No, señor, esa gente, me da mucha pena con usted, esa gente tiene el ojo clínico. Claro, pero además Pipe lo legitima él, ¿no? Claro, y Jesse Uribe. Jesse Uribe. No, ya son grandes, ya tienen muchas galleras. Juan Carlos Giraldo, pero tú por qué a misa, vete para misa, mijito. Pero si es que ni en misa los recibe. Así es, de acuerdo. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina